Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de horario saqueo. Bienvenidos chicos a esta nueva batalla de Ranked en la que nos vamos a poner al frente de los reyes funerarios y nos vamos a enfrentar a los elfos oscuros de Malus Darbley, por cierto, en esta batalla en particular nos enfrentamos al bueno de Malus. Aquí tenemos a los acechantes sepulcrales, en este caso, bueno, esta es la unidad de renombre, pero tenemos tres unidades porque en esta batalla quería centrarme un poco, o una de las cosas que quería probar desde hace tiempo en este nuevo parche con los reyes funerarios, era el tema de los acechantes sepulcrales y ese cambio que han tenido en la munición que tienen, han tenido varios cambios, ha habido varios cambios tanto en los callos de la necrópolis como en los acechantes sepulcrales y esta unidad la han convertido en un poquito más híbrida aunque sigue teniendo muy buena fuerza del arma, tiene una bonificación contra grandes, la hace, pues eso, con el ataque que tiene y esa bonificación contra grandes, pues es muy específico para las unidades que te puedes enfrentar en melee y luego ese proyectil, tenía ganas de probarlo, al final son 12 modelos de unidades, son 12 proyectiles 8 de munición, 147 de daño con poder de penetración, muy buen daño de poder de penetración pues bueno, me apetecía probarlo, una de las cosas que tenía pendientes y por lo demás, mi ejército, un ejército más o menos convencional, o no muy raro, de reyes funerarios guardia del sepulcro con alabardas, lanceros, dos unidades de lanceros, por cierto si no me equivoco, a ver si lo encuentro, ah, si está aquí, vale tenemos también dos unidades de guerros esqueletos, tenemos, no sé si eran tres unidades de guardias del sepulcro que son chulísimas, y tenemos una que va con alabardas, vale tenemos cuatro guardias del sepulcro en total, una de ellas con alabardas vamos a tardar un poquito en encararlos, porque mi rival y yo desplegamos en zonas bastante opuestas del mapa yo pensaba plantearle aquí una emboscada, y él pues supongo que la pensaba plantear aquí entonces, nos hemos, bueno, nos hemos ido cada uno a un sitio y pues al final, por eso la batalla tarda un poquito en arrancar, se podría decir dos unidades de arqueo de los esqueletos tenemos un necrotecto, que está por aquí que tiene, bueno, sobre todo, lo que nos interesa del necrotecto ya sabéis que es el restaurar para utilizarlo en este caso en nuestros constructos, que son los acechantes sepulcrales, y tenemos también las placas del sol, que son bastante buenas en general, me parece es un muy buen objeto, 40 metros menos 9 al ataque cuerpo a cuerpo, y 22% resistencia de debilidad al fuego, mejor dicho en área de efecto, que bueno, que eso solamente lo pueden aprovechar quizá cosas muy determinadas del ejército de los reyes funerarios porque tampoco tenemos tanto, tanto ataque flamígero, pero se puede aprovechar de alguna manera, vale Arkhan el Negro, comandando nuestro ejército en su carro volador espectacular, como siempre que tiene el filo funerario de Arkhan el báculo de Nagas, y tenemos también el liber mortis además del sorber, el espíritu como elección de magia, porque realmente contra los oscuros, no siento que Arkhan tampoco necesite otra otra cosa, ¿no? los lanzavirotes del ejército rival nos están haciendo bastante daño, tenemos una hechizada de fuego aquí acechándonos, bola de fuego y ¿cómo se llama esto? cabeza ardiente, sí, la cabeza ardiente como elecciones de magia, tenemos dos unidades de caballeros de gélido tenemos a Malus Darkblade, comandando el ejército bueno, sí, lleva todo porque quitando la masacre de tal, que es lo único que se le puede quitar a Malus, pues lo lleva todo tenemos tres unidades de jinetes oscuros con escudos, tenemos dos de jinetes oscuros normales, una unidad de arpias tenemos cuatro unidades de espadas marchitadoras y tenemos una unidad también de saletas oscuras un ejército que no tiene mucha inversión en infantería tiene mucha más inversión en caballería por parte del rival, así que quizá era lo más adecuado, ¿no? el ejército ideal para tratar de enfrentarnos con y probar definitivamente esos acechantes sepulclares aquí me tiene una cabeza ardiente y me la como con patatas hay que reconocerlo me la como con patatas y me hace mucho daño sobre todo a esa unidad de de guardia de sepulcro pero bueno, vamos activando el reino de las almas y aquí como veis empezamos a disparar vamos a pararlo un momento porque los primeros disparos que me has efectuado los jinetes oscuros han recibido algo de daños y bueno esto es lo que veis creo que he gastado de hecho a mí un poco lo que me mosquea un poco de este cambio en los proyectiles es que al final la velocidad a la que disparan estas unidades es bastante lenta eso es un poco parte de lo que he podido analizar un poco de esto es cierto el disparo me parece muy contundente y que hace bastante daño pero me parece un disparo bastante lento en fin empezamos aquí a atacar con arca en el negro y enseguida se nos viene todo encima los caballeros de gélido malus dark blade nosotros nos tiramos aquí el liber mortis queremos escapar pero nos quedamos aquí un poco atrancados me quedo un poquito aquí empanado vais a ver me empieza a dar mucha acera malus dark blade a cambio hemos tirado un solver espíritu bastante bueno contra los caballeros de gélido y bueno pues aquí empiezan a trabarse nuestras tropas los guardianes del sepulcro hay que decir que hacen un trabajo muy eficaz contra espalmarchitadoras son muy rápidos a la hora de de matar ese tipo de unidades y bueno mis arqueros han desaparecido prácticamente y estamos pasándolo realmente mal en esta batalla a pesar de que el primer envite este de los 500 oscuros nos ha ido bastante bien hemos conseguido bastantes buenas bajas con con nuestras acechantes sepulcrales vamos a activar ya el tercer intervalo reino de las almas y como veis malus dark blade me está haciendo mucho daño se está tirando aquí también el busteo de la fuerza del arma o sea que están 833 de fuerza del arma que es una auténtica barbaridad y haciendo muy bien en su trabajo de momento malus dark blade matándome a arcán el negro es verdad que hemos activado la maldición aquí activamos ahora el reino de las almas de los sactis no se quedan aquí enganchados para mi suerte los caballeros de gélido porque interponemos esta unidad de guardias del sepulcro y yo trato desesperadamente un poco salvar en este momento de la batalla salvar a arcán el negro la unidad de usactis invocados pues evidentemente muy muy oportuna para aniquilar esta unidad de lanzavirotes y luego vamos a tirarnos aquí nos tiran las arpías lo vamos a tirarnos sobre las saetas oscuras que nos están disparando otra vez aquí a arcán pero logramos salvarlo de momento llega aquí otra vez toda la masa de 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 rojan en fin entonces como veis la guardia del sepulcro va ganando muchas ventajas en en melee contra espadas marchitadoras y estamos ahora con un acceso a las saetas oscuras muy muy potente para nosotros ahora un momento aquí bastante crucial de la batalla porque se juntan muchas uñas de caballería malus dar blade empieza a recibir muchos daños reforzamos con nuestra guardia del sepulcro y con los lanceros para que nos escapen como veis sufren en este combate empezamos a sufrir bastantes daños hemos gastado me parece en una de estas unidades ya el el una de las restauraciones del necrotecto y que más os iba a decir así bueno se ha tirado también esa habilidad malus en área de efecto que baja la moral pero no ha tenido suerte porque realmente no estábamos en una situación tan mala de moral o para iniciar un desgaste o un o una desintegración le cascamos un solo de espíritu a malus dar blade en los tira una bola de fuego aquí en el último momento gira el carro boom ahí está buena buena caderita ahí del carro para girarnos y los usatis se desintegran pero han producido una gran ventaja en la batalla hemos llegado a los dos lanzavirotes hemos desmoralizado a las unidades a estas oscuras con lo cual muy productivo liber mortis aquí para mis unidades protegiéndolas en batalla y como veis ahora malus se ha transformado en sarkan y empieza aquí a atacar a todo lo que tiene alrededor con sus habilidades con sus cosas empieza a atacar retiro a los ojos del desierto porque está en una situación mediamente peligrosa y necesitaba regenerarlos con el restaurar del necrotecto era necesario para mi aquí va a caer una cabeza ardiente y yo trato de salvarme ahí trato de moverme pero estoy medio enganchado con algunas unidades de los elfos oscuros y no soy capaz de irme del todo le tiro un sorbet de espíritu a la hechicera y malus como veis aquí he de decir una cosa con respecto a malus aquí me tiene una bola de fuego sobrecargada sobre arkan que me parte en dos 257 puntos de golpe para arkan ya está muy flojito a punto de morir problemas de malus dark blade cuando se transforma en sarkan lo hemos visto que se va desintegrando eso es una putada muy grande a mi sinceramente tenía la oportunidad de probar a malus en el sfeo ahora que han sacado a ver vamos a ver aquí como casteo ahí sobre la bocina estos guerreros esqueletos del flujo funerario le tiro un sorbet de espíritu a la hechicera y ahí estoy ahí estamos a punto de la lipotimia 81 puntos de golpe 70 59 aquí ya viene todo y se me cae encima la hechicera 15 puntos de golpe 4 puntos de golpe estallar gane 1000 pedazos y se me muere el general pero bueno al final hemos alargado la muerte o la baja de arcan lo suficiente como para que no sea del todo decisiva hemos tirado el restaurar sobre los ojos del desierto y bueno aquí malus ha tirado la tormenta esta de bueno el devorador de almas y todo esto y bueno nos ha hecho aquí otra bola de fuego como veis produciendo mucho la hechicera quizá el mvp sin duda del ejército de los espos oscuros pero que es lo que pasa lo que os decía el sfo que se ha actualizado hace poco he tenido la oportunidad de probar un poco a malus y a sarkhan y creo que al ser al cambiar las cosas que cambia el sfo por ejemplo sarkhan en el sfo me parece que funciona bastante mejor por el nivel de puntos de golpe que tienen las tropas en el sfo y por los cambios o sea porque las habilidades son más brutas es verdad que me parece que en el en el steel and faith en ese mod sarkhan y malus rinden más en general son bastante mejores que en el juego vanilla me parecen bastante mejores yo creo que para malus para lo que cuesta malus que no dejas un personaje de melee que va en gélido y con lo que le lleva al rival por ejemplo costaba me parece que eran dos mil creo que costaba dos mil cien puntos me parece que tiene un gran sobreprecio me parece que es un personaje al que tienen que retocar sin duda no creo que a ver el rooster de los elfos oscuros está muy bien tiene muy buenos personajes pero me da un poco de pena que un personaje tan mítico como malus esté en esa situación me parece que debería tener algún tipo de ajuste ya sea cuando está en nivel básico o cuando se transforma en sarkhan yo creo que debería tener algún tipo de ajuste o no sé lo de la desintegración me parece muy vasto porque al final un personaje que cuesta dos mil cien puntos aunque es verdad que te puedes si gestionas bien el papel pues te regeneras toda la vida no sé no termino de verlo del todo eficaz de hecho yo creo que malus tampoco es que se utilice mucho en el ambiente competitivo se puede ya utilizar hay enfrentamientos donde puede ser relevante y bueno sí pero yo creo que hace falta algún ajuste no sé si por puntos o por cambiar a lo mejor el ritmo al que se desintegra o por cambiar alguna de las habilidades porque hay que tener en cuenta que las habilidades que tiene malus le hacen daño a sí mismo también entonces no lo sé no lo sé yo creo que hay que equilibrar algo ahí no sé si mucho o poco pero yo creo que deberían equilibrarlo un poco porque no sé no me termina de convencer malus en una gran cantidad de enfrentamientos y bueno en este en concreto contra los reyes funerarios a lo mejor yo lo llevaría a pie para matar infantería y porque yo creo que puede permitirse el lujo de estar peleando con un montón de infantería sin inmutarse prácticamente malus dar blade durante mucho tiempo pero pero no lo sé en gélido pues se le focuseaba más con unidades especialistas antigrandes y como os digo las habilidades a veces no le ayudan todo lo que necesitaría entonces malus a veces no me no me termina de convencer con respecto a los aceptantes sepulcrales en esta batalla produjeron mucho porque al final había muchas unidades de caballería gélidos genietos oscuros hay hay siete siete unidades de caballería y con estas tres pues prácticamente nos cepillamos todo con lo cual muy productivos por ahí pero el disparo es decir que dependiendo muchas veces del ángulo que dispares y de todo esto me convence más o menos porque sobre todo con la velocidad de disparo que tienen que es muy lenta muchas veces si lo que quieres es disparar a caballería que es algo que realmente tú quieres disparar o a caballería o a un monstruo algo así algo para que el daño sea relevante ese buen daño de perforación del proyectil sea relevante pues ese tiempo que tienes de disparo y el alcance que tienes pues te las tienes que te tienes que posicionar muy bien no es del todo cómodo utilizarlo pero me parece que es eficaz me parece que creo que ahora sí que está más definido en el ejército de reyes funerarios lo que hacen los acechantes sepulcrales y los jinetes de los caballos de la necrópolis creo que se diferencian más porque estas unidades ahora mismo en mele son un poco peores aunque siguen siendo muy buenas en combate contra caballerías y todo esto siguen siendo bastante decentes en ese sentido pero se diferencian un poquito más creo que el disparo está guay pero necesitas ponerte muy bien situado muy bien orientado para que ese disparo se efectúe de la manera adecuada y sobre todo ya os digo para que te dé tiempo a efectuar los disparos porque no es del todo rápido el disparo y para la poca munición que tiene no sé molaría que fuera un poquito más así rapidito el disparo y que no sé un poquito más de velocidad no lo sé o algo así un poquito más de alcance no sé algo molaría así pero en general no me parecen malas unidades al final son unidades que no cuestan tanto y yo creo que tienen una eficacia bastante digna en general así que no me puedo quejar no me quejo de su rendimiento tampoco pero sí que es verdad que os digo que si os planteáis utilizar estas unidades el disparo lo tenéis que precisar mucho tenéis que pensar muy bien como veis a colocar las tropas y orientarlas bastante bien para que puedan tener ese disparo también una cosa muy buena que tiene esta unidad con estos disparos nuevos que tienen es que penalizan mucho las retiradas es decir tú te enfrentas a una unidad de caballería como tienes además acechar puedes obtener una ventaja posicional atacas produces los daños que sea tu rival si se plantea esa retirada pues en esa retirada tu unidad pues a lo mejor puede castigar la base de disparos y eso está muy bien eso sí me parece bastante interesante con respecto al disparo de los acechantes sepulcrares en general luego la guardia del sepulcro claro eran unidades muy baratitas de infanterías que tenía mi rival y luego pues también teniendo en cuenta que juegas contra rayos funerarios muchas veces los lanzavirotes tienes que tener en cuenta que tarde o temprano te va a caer te va a caer la invocación de los usaptis y se te van a ir entonces a veces o tienes que separar mucho los lanzavirotes o separar los proyectiles o realmente estás en una situación muy peligrosa o tienes que tener alguna unidad preparada para frenar a los usaptis porque si no tu rival se los lleva de gratis estas unidades por ejemplo están muy expuestas en la retaguardia y los caballeros de gélidos se murieron demasiado pronto como para poder protegerlos entonces ahí estaba un poco el problema también pienso yo en la configuración del rival pero bueno chicos en fin espero que os haya gustado esta batalla muy trepidante tratando de sobrevivir con Malus Darkblade durante toda la batalla contra esta gran hechicera que nos ha puesto bastante finos bastante tibios tanto a Arkham como al resto de tropas con las cabezas ardientes y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós bolas hasta la próxima si los con . chau en